Permiso Hola, hola Beto, ¿qué tal? Adelante, adelante ¿Cómo estamos? Bien ¿Quieren algo? ¿Cafecito o algo? Eh, sería bueno No, yo un juguito a esta hora de la mañana no estaría del todo mal No sé, pero no sé si tienen para exprimir Porque a mí me gustan los... Como dicen en Italia, el espremuto, ¿no? Vos tenés tu exprimidor, te compras la frutita El espremuto, sí, sí, me gusta Sobre todo, ¿viste? Porque yo vengo de una zona de cítricos muy fuerte, ¿no? San Pedro, las naranjas son extraordinarias Los duranos son... Mirá, los duranos son tan grandes que entran 10 en la docena Yo siempre lo he dicho Una cosa extraordinaria Escúchame, y me imagino, porque una diversión nuestra en la niñez y la adolescencia Era sacar algunas naranjas silvestres de los árboles Que eran más amadas, ¿no? En San Pedro, claro En San Pedro, mirá, San Pedro tiene una particularidad Muchos turistas se asombran cuando van Y ven que las calles están todas pobladas de naranjeros Las naranjas están ahí a la vista de todo Pero es la naranja amarga Esa no es la naranja para comer De verdad que es una naranja amarga Que sirve mucho para ser dulce de naranja Mermelada, ¿no? Pero no es para comer La naranja de ombligo es la para comer Y la naranja de la otra, la de jugo, es para exprimir Que son realmente deliciosas, ¿no? Así que bueno, esa es la historia Pero obviamente nosotros Yo recuerdo en mis tiempos de chico, ¿no? Mi papá cuando tenía que dejar algún souvenir A alguien conocido aquí en Buenos Aires Solía traerle dos cosas O una cajita de duraznos Se le embalaban como la embalaban en aquellos años No sé si se sigue haciendo eso Con celofán arriba, bien pipí cucú No lo vi últimamente No lo vi últimamente así de embalado Eso está un poco ya, me parece, fuera Ha caído en la vía muerta Y las naranjas también Muy empaquetaditas en cajoncitos Y yo recuerdo que mi viejo siempre O te voy a ir a ver a fulano a Buenos Aires Le voy a llevar un cajoncito de naranja O le voy a llevar un cajoncito de duraznos y demás A la vuelta de los años Sí El souvenir tradicional que se ha hecho de San Pedro Porque también el cítrico y los cultivos Están un poquitito en retirada Ha ganado otro terreno Otros elementos ¿No? Ha sido la enzaimada Claro, cariño La enzaimada hoy es el souvenir, digamos, gastronómico Es un moral Más reconocido de San Pedro ¿Y la típica cuál es? ¿La dulce de leche o la de pastelera? Mirá, en realidad la típica, la típica, la típica Si vos andás por Mallorca, por ejemplo Que es la cuna de la enzaimada Porque son los mallorquines Una colonia muy fuerte que se instaló en San Pedro Ahí está mechada de muchísimas cosas Inclusive hay una factura muy mallorquina Que se llama la sobrasada Que San Pedro tiene una tradición moral Una lugar, una camisaría La camisaría de Corti Que son las más extraordinarias que hay Ya les voy a traer Simplemente como souvenir Les voy a traer un día Una enzaimada Una sobrasada Para que prueben Ahí tienen la fiesta de la enzaimada En San Pedro También, sí, bueno Entonces te decía Que ese es otro producto mallorquín Vos andás por Mallorca Y en realidad están mechadas con muchas cosas Tienen muchas Cremas Cremas O otro tipo de cosas Como por ejemplo la sobrasada Ajá En cambio en San Pedro Te agrego algo Fer Ahí en Mallorca Ahí me tocó estar de gira con una obra Y entonces recorrimos Porque el gran desafío era bueno Con el sabor de la enzaimada de San Pedro Ir a Mallorca Y comparar Sí Entonces Lo que Lo que sí descubrimos Es que había Una suerte de enzaimada Con lo que ellos llaman Cabello de ángel Creo Que no son los fideos Sí Una especie de filamentos Hechos con zapallo Dulce Muy rico Pero A mí me pasó por lo menos Que me pareció que la enzaimada En Mallorca Tenía como mucha manteca La base de manteca Se notaba demasiado Y es pesadita Porque viste Los ingredientes son los mismos Pero las proporciones Definen el sabor En tal caso De un producto Y hay salada también Porque envidiarle ¿Cómo? Hay salada también O sea Te sirven enzaimadas Con chorizo Riva O huevo O sea Tienen toda una variedad Salada y dulce Por las peatonales de Mallorca Te encontrás con una Venden enzaimada Es más Te digo Yo me acuerdo que entramos Con mi mujer en un lugar Y había como una degustación Al paso Y había no menos de cuatro No, cuatro Más de diez casilleros Había enzaimadas De distinto sabor Y vos picabas de una La que te gustaba Para después llevarte ¿No? Así que bueno Y en San Pedro Lo que hay sí Están partidas al medio Al menos Que se yo La 505 La enzaimada Donde uno va habitualmente La 505 sobre todo Las parten al medio Y le ponen O dulce leche O le ponen crema pastelera Claro Y también la podés pedir mixta Y te las dan en una caja Como si fuera una pizza Exacto Entonces vos Que se yo Este Las comés Yo les voy a traer Me comprometo Que antes de fin de año Beto querido Pero querido Se dice que regalo Vas a tener allí Vas a tener allí Vas a tener una enzaimada Y vas a tener una sobresada Para que pruebe también ¿Y qué le pones? La sobresada es como si fuera Un leverbush Ah Lo tenés que cortar en rodajitas Y lo montás Arriba de una tostadita De tostadita De pan de miñón ¿Viste? Esa dimensión Digamos Sí, sí Mostrás la Y le das un golpecito De horno Sí Y ¿Sabés qué? Te pones el cardinale ¿Y qué le pones adentro? ¿Dulce de leche O crema pastelera? ¿A qué? A la enzaimada ¿A qué? No, ya tiene Si querés Te la voy a traer mixta Uff Perfecta Mitad de dulce de leche Y mitad de crema pastelera Eso es Y después ustedes la reparten ¿Ok? ¿Vos sabés que acá quedó el tubis tuyo? Te lo comento al pasar Porque te acordás que fue todo un tema Sí Quedó ahí doradito En un locker Nadie lo tocó, ¿eh? Bien ¿Ah, no? ¿Te acordás el amigo que trajo los tubis? Sí, me acuerdo Ahí está, ¿eh? Así que cuando venga, reclamalo Sí, sí Cualquier momento voy a aparecer por ahí ¿Ustedes tienen alguna golosina que se permitan en el día a día? Este Yo en este momento no Estoy ¿Qué es en este momento? Yo, si por mí fuese yo un conito de dulce de leche diario ataco Pero trato de controlarme Y los chocolates Los chocolates, sobre todo los chocolates duros ¿Eh? Esas marcas que aparecen por ahí Este... a mí me gustan ¿Es pero duro tipo chocolate amargo con más cacao? No, con almendras, por ejemplo Ah, bueno Sí Pero digamos que el chocolate duro, no... No, no, no el finito, más bien el grueso, ¿no? Sí, sí No el chocolatín, digamos Más tipo barra No, no Tipo soufflé No quiero hablar, pero decir, para que veas el shot o el otro que se llama Claro Ese, ese sí ¿Vos Beto? Eh, yo le doy a la babuquita light Este... El conito me pierde también, ¿eh? Como Fernando Sí, claro El conito es Y ya viste que ahora, viste, a veces mandan estos pibes de la cuenta de Instagram de Alfajores Ah, sí Mandan una caja, que hacerle parte Ah, sí, viste Pero me quedan cuatro o cinco para mí que van a... Pero yo te los dosifico Son tipo de amé, mitad Sí No me doy un atracón porque después no te entran los chalequitos, ¿viste? Este, si fuera por mí, viste, el Alfajores Hay que tener voluntad igual, comer medio Hay que tener conducta Mucha voluntad, claro, comer medio Para cortarlo Hay que tener voluntad y hay que tener control, ¿no? Sí Sí Y después, este... La conducta... A mí me funciona, ¿no? Si hicimos un desarreglito al mediodía, no se repite a la noche Perfecto Si se puede, ¿no? Bien, bien Registramos, si hemos comido, yo qué sé, una cosa de pasta Sí, si te excedes el horario, cuídaselo A la noche no, o viceversa O me dejo el gustito para la noche Tipo, moderado, ¿viste? Nunca... Y es mi tipo de dieta Donde comes de todo Claro Pero no te das un atracón Una autorregulación Sí, eso funciona Como... Mirá, la que propone esto es... Que hace poco hablaste Es Mónica Katz, Fernando Que habla de la no dieta Ella asegura que la... Sí, ella, claro Ella lo que asegura es eso Que lo que hace bien es la comida, no la dieta Exactamente Y que la dieta... Como un principio fundamental Come, pero sabe comer, ¿no? Claro Moderado, también Sí, obvio Ella dice también que... Nosotros solemos ponernos... Nosotros solemos ponernos... Lo llamamos monólogos cómplices Es decir, nosotros nos decimos... Más si... Me como media pizza hoy y mañana... Me cuido con la harina todo el día Claro... Es un otro yo... Un otro yo nuestro... Que en realidad nos está diciendo... Metele con la pizza... Sí... Vos ahora metele, después vemos... Entonces... La conversación interna es... Bueno... Este... Hoy... Este... Me voy a comer... Seis empanadas... Sí... Este... Bien jugosa... Y mañana voy un rato más al gimnasio... Más no lo cómplice... Claro... Bueno, yo empecé el gimnasio... Y estoy muy estricto... Nuestro yo mentiroso, dice... Sí... Total... Estoy muy estricto con el tema del gimnasio... Empecé... ¿Ah, sí? Se abrieron, dije... Bueno, ahora sí... Con mucho... Con mucho... Mucho protocolo... Muchísima distancia... Muy bien, digo... La verdad... Pero... Arranqué el 2 de noviembre... Hoy es 25... Y tengo... 7 kilitos abajo... ¡Mira! Muy bien, Iván... Muy bien... Estabas mucho arriba... Estabas... Estabas... Sí, sí... Estabas... Estabas... Es que estaba también... No me gustaba por ahí la idea de... Porque yo vivo en un barrio que... No es muy amable... Con las caminatas... Este... En tanto... Seguridad... Atrán... Y demás, ¿no? Entonces... Estaba esperando esa apertura... Y cuando... Se abrió el 2 de noviembre... Le dije... Listo... Corto todo... Y ahí está... ¿Eh? Mirá, disciplinadito... 7 kilitos abajo... En menos de un mes... Muchísimo... No, no... Cuando... Hablamos de la ensayemada... Y Iván dijo... En este momento no... Me di cuenta que estaba en un plan... De actualidad... Y de... De... De cambio en la alimentación... De... ¿No? Sí, sí, sí... Exactamente... Es... La idea... Es... No digo... Muchas veces, viste... Te pasa como... Tener la excusa, viste... Los actores a veces podemos esas excusas... Decimos... Bueno, no... Es que es para un personaje... Y entonces seguís comiendo... Sigue siendo mi debilidad absoluta... El helado... Me pierdo... No tengo control... Si tengo helado... Adelante no importa... En forma... Palito... Cuarto... Kilo... Lo que venga... Cantidad que venga... Pero bueno... Ahora corté todo... Perfecto... Claro... El yo mentiroso... Nos acompaña... Todo el tiempo... Para darnos la excusa... Para decir... Metete en eso... Metete en ese crédito... En ese gasto... Un gasto que a veces no podés hacer... Y después... Este... Te cuidas en determinados otros gastos... Y después... El después no existe para el yo mentiroso... El yo lo sabe... Pero... Quiere que vos te metas... En esa... En esa pizza... En... Viste... En el exceso... En realidad en el exceso... Pero Mónica Kast dice que cualquier dieta que hagas... Va a ser contraproducente... Tu cuerpo... Este... No sabe de dietas... Lo confundís... Y en algún momento te vas a desarreglar... Y por ahí terminás pesando más que cuando empezás... O sea... Seguir con todo... Pero menos cantidad... Y sí... Pero mantener... Evitarle el exceso... Claro... Pero digo... Mantener harinas, grasas, azúcares... Sí... Que yo sepa no prohíbe nada... Mira... Es decir... La no dieta... Y la verdad... Que como ella suele decir... Porque lo he visto... En algunas participaciones televisivas... Si hay un fracaso del siglo XX... Alguno de ellos... Es... Las dietas... No como es conocido... Yo creo que... Más allá de que las dietas funcionen o no... O no funcionan... Yo creo que... Tiene que ver con lo que a nosotros podemos hacer funcionar... No es una cosa que venga de afuera hacia adentro... Sino es de adentro hacia afuera... Yo te digo, por ejemplo, con otros vicios... El cigarrillo, por ejemplo... Sí... ¿Correcto? Sí, sí... Es una decisión... Del cual vos tenés que vencer la necesidad... La comida... Es exactamente la misma decisión... Que tiene que ver con la decisión de uno... De cómo uno... Encara, digamos... Sus propios hábitos de comida... De consumo... De todo... Y también... Mira... Pasa también con el ejercicio físico... Iván dice... Yo empecé el 2 de noviembre... Tengo 6 kilos menos... Estoy siendo regular... Bueno... Y eso es muy importante... Que yo también, durante toda la cuarentena... Me planteé que si yo no me cuidaba... Por estar tonto tiempo sentado... Prácticamente sin movimiento... En tu casa, ¿qué caminas? Caminas 3 metros y te sentás... Caminas 4 metros y te volvés a sentar... Claro... No es que está... Parado... Bueno... Hacer ejercicio... Salir a andar en bicicleta... Y eso es parte también de un régimen de actividad... Que no lo haces solamente por esparcimiento... Lo haces porque lo necesitas... Y porque te... Porque te cuidás... Sí... Entonces... Yo quería sentirme un ridículo... Les digo... ¿Cómo, cómo? Me llegué a sentir un ridículo... ¿Vieron esa...? ¿En qué momento? No, así... Durante la cuarentena dije... No, tengo que hacer algo con el tema físico... No sé qué... Caminar por acá, insisto... No es tan amable... Entonces... Y había una bicicleta vieja... En el balcón... ¿Vieron esos soportes que sirven para elevar levemente la bicicleta hacia arriba? Levantaste una rueda... Levantaste una rueda... Ah... Claro... Hay un común dispositivo de metal... Sí, sí, sí... Importante... Sí... Bueno... Entonces... Bueno... Conseguí uno de esos... Y entonces estaba la bicicleta puesta en el balcón... Y te sentís... Bueno, no sé, qué sé yo... A mí me pareció que me estaban mirando... Que era un ridículo con una bicicleta subida... Pero bueno... Escuchame... Me inhibió un poco... Yo... Mirá, yo te cuento... Yo vivo en un edificio... Y en el frente tengo a... Como a... No sé... Como a 200 metros... Menos... Ciento y pico de metros... Un edificio de un balcón generoso... Y hay un señor... Que durante todo el tiempo de la cuarentena... A la mañana... Caminaba al balcón ida y vuelta... Pero estaba... Una hora y pico arriba del balcón, eh... Y cuánto... Tranquilamente caminando... ¿Cuánto tiene el balcón más o menos? De largo... No... Habrá tenido el balcón... Habrá tenido, no sé... 10 metros... 12 metros... No mucho más, Dani... Mirá... Y el tipo Ibi venía... Hay gente que en la cuarentena... ¿Recuerdan ustedes algunos videos que se han viralizado? De tipos que se entrenaban dando vuelta dentro del departamento... Sí... Salían por una habitación... Daban vuelta por el balcón... Y entraban otra vez por la otra habitación... Sospecho que venían hasta el living... Donde sea... Y volvían... A mí me parece que... Allá por marzo, abril... Estábamos todos... En un estado mental especial... Eh... Yo tengo una cintita que... Uso ocasionalmente... No me acuerdo haber usado... Tanto, nunca... La cinta... Como... En marzo, abril... Porque había como una cosa de que... ¡Pau! Nos encerramos... Ahora engordamos todo... Nos comemos todo... Y estábamos muy encerrados... Yo desde la... Desde la ventana, así medio alto... Era raro ver la calle sin un alma... Había como un estado de supervivencia... En ese momento... Yo de hecho bajé 4 kilos... Sin dejar de comer nada... Por la actividad física... Ahí por el marzo, abril... Y después no pude alcanzar... El mismo rendimiento ahora... Que cuando... Claro... En ese momento... Porque era otro estado mental... Se aflojaron las marcas... Sí... Sí, 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 sí... Sí... Supongo que a otros... Como los equipos, viste... Sí... Este es el equipo que salen a apretar la mitad de la cancha... Y en un momento no aprietan más... Y lo comen a goles... Supongo que a otros les estará ocurriendo en otros ámbitos... ¿No? El tema de... No soy el mismo que en abril... Por ahí para bien... Porque... También el hecho de estar encerrado... Tal vez te daba más tiempo... De estar más tiempo en tu casa... Y demás... Sí... Seguramente... Le dedico tanto tiempo a la actividad física... Seguramente... Pero bueno... Acá estaba mirando algo que dice Katz... Que hay un hambre fisiológica y una emocional... Porque muchas veces comemos para tapar emociones... La emocional suele ser repentina... La fisiológica gradual... Es decir... La emocional es por ahí comiste hace un rato... Es porque tengo hambre de nuevo... La emocional es urgente... La fisiológica puede esperar... Vos comiste al mediodía... Almorzaste bien... Por ahí hasta las 5... Tu cuerpo no te pide de nuevo... Eh... La emocional suele tener deseo de comida específica... Es como si... Tengo que comer algo dulce... Sí... La fisiológica está abierta a varias opciones... Bueno... Lo estoy leyendo... Eso a mí me pasa... Yo me siento aquí a laburar... Ahora a 1 a menos cuarto de la tarde... De hecho ahora hice un desayuno más o menos interesante... Como para no tener un almuerzo... Porque no tenía apetito a las 11 y media de la mañana... Así que hice un desayuno fuerte... Fuerte... Un tostado... Un poquito de jamón... Queso... Una mermelada... Una cosa por el estilo... Una naranja que me comí... Ese tipo de cosas... Pero qué te quiero decir... A las 3 y media... Me agarra un poquitito las ganas... Sí... Y entonces lo peor es... En un informativo que dura 4 minutos... Me levanto... Y me voy hasta la heladera... Y digo... A ver... ¿Qué puedo agarrar? Claro... Y la principal diferencia entre la fisiológica... Que es la natural... Y la emocional... La fisiológica... Te genera un efecto de saciedad... Bueno... La emocional... Después de comer... Genera culpa, vergüenza o tristeza... Lo estoy leyendo ahora... O sea... Cuando comiste algo que tiene que ver con tapar una emoción... Después de comer... ¿Quién me mandó a tomarme ese helado? Claro... ¿Cómo me aseguró sacarlo del frizz? Caí en la tentación... Claro... No, bueno... Yo con el helado no siento culpa... Sé que puede estar mal... Pero al helado le perdono todo... Pero en estos días... Evitemos... Sí... No, no puede... Eso es lo que... El helado es el helado, Beto... No puedo... Sí, bueno... Pero... Hay un momento... El acto de comprarlo y llevarlo a la casa... No es que pueda... Ya que lo tengo... Lo entiendo, Iván, completamente... Sí, ché... Sí, claro... No, con el helado me puede, totalmente... Imagínate para alguien que ve películas como yo... Tener helado... Y una pantalla... Es perfecto... Es como... Es el paraíso... Yo creo que ya está... O sea, sí creo... El Dios que tenga eso... Yo me hago de esa religión... Claro... Es un momento de felicidad... Eh... El otro día me decían que... Les cuento a vos y a Iván... Que el helado, para mantener la textura y que sea rico... Le tienen que poner kilos y kilos de azúcar y otras grasas... Lo sé... Porque si no, no se mantendría en ese estado... Los soliles, soliles... Lo sabés y no te importan un poquito... Pero ni un poquito, eh... Nada... Me di cuenta... Me di cuenta... Son dos talibanes del helado, digamos... Lo que acabás de decir... Entró por un oído y salió rápidamente disparado... Creo que rompió una ventana con lo que salió... Pero bueno... Pero bueno... Eso... Fernando... Eso... Sí... Estamos por cerrar esto... Me parece que van a hablar de... De Diego Maradona... Me parece que van a hablar de Diego Maradona... Me hace señas Mariana acá... Me dice que esté atento... ¿Qué pasó? Lo están asistiendo en el barrio privado... Y algo temita con la salud, pero... ¿Otra vez? Ha llegado una ambulancia... Lo están asistiendo... Sí... Ah, mirá... Estoy desconectado en este momento de la tele... No, no... Es que esto es aparte... Es nuevo, eh... Es de hace cinco minutos... Sí, se dice que se descompensó en principio... Y ha llegado una ambulancia... Lo están atendiendo... En su lugar de Nordelta... Bueno, hablando de físico... Yo siempre digo, Beto... Y seguramente vas a coincidir... No coincidir... Porque tengas que coincidir conmigo... Pero que de pronto sos un observador... De la vida de Diego... Hace muchísimos años... Maradona ha tenido un físico privilegiado... Sí... Pero recontra privilegiado... Sí, sí, sí... Ha tenido tantos cambios... Tantas situaciones límites... Y además es un muchacho que no se ha cuidado nunca... No... Yo sospecho que cuando jugaba... Se cuidaba... Por una cuestión de estar... Permanentemente entrenando... Y tener la exigencia... De ir todos los días al entrenamiento... Y demás... Pero... Ha tenido un físico privilegiado... De cuántas situaciones críticas... Críticas, críticas... Salió Maradona... Sí... Y se reacondicionó... Y aparece como un tipo nuevo... Es una cosa impresionante... ¿No? Sí... Sí... Perdón... La tapa de Clarín en este momento... Te paraliza el corazón, ¿eh? Bueno, por eso digo... Como ya estamos entrando en el... En el espacio de ustedes... Sí... Los invitamos a que... Pero... Son... Son versiones que inquietan... No... Sí... Son versiones que inquietan... ¿Eso es lo que dice la tapa de Clarín? Sí... En este momento... Sí... Lo de... Lo de... Ah... Clarín lo da por fallecido... Sí... Exacto... El resto de los medios hablan de... Que se descompensó... Pero Clarín sí es el que... El que va más allá... Esto es... Como ve ahora... ¿Esta Gastón Siliano tiene algo? Sí... Bueno... Es un paro cardiorespiratorio... Lo que ha sufrido a media mañana... Hay por lo menos tres ambulancias... Trabajando en esta casa del barrio cerrado... No hay ningún tipo de confirmación oficial... Bueno... Lo que se tiene conocimiento solamente... Es de la llegada de estas ambulancias... Es de las personas que... Lo acompañaban en su recuperación... Pero no hay confirmación acerca de lo que está publicando... De momento en su portada del diario Clarín... Por ahora los canales de noticias no... No lo dicen... Ahora sería insólito de Clarín titular a esto... Si no lo tenemos firmado... Por supuesto... Está Gustavo Medina... ¿Vos tenés alguna información Tigre? Lo mismo que dio Gastón recién... Sin ningún tipo de confirmación... Lo que se sabe es un paro cardiorespiratorio... Cuatro ambulancias en el lugar... Y el estado de Maradona... Por lo último que supongo es grave... Es muy grave... Pero nada más que eso... No quiero aventurarme a lo que no tengo confirmado... Bueno... Por lo pronto de los portales también solamente Clarín titula de esa forma... Tendrá algún tipo... El resto se descompensó... En UZANA estará la misma... Bueno... A ver... No solo Clarín... Canal 13 también lo está diciendo... Claro... Todo el grupo... Todo el grupo lo está diciendo... Claro... Claro... Dios quiera que por ahí sea una noticia falsa... Pero bueno... Si es así... La verdad que vamos a tener días de... Totalmente... Canal 13 también... Sí, sí, sí... No, por supuesto que esta es una noticia que recorrería el mundo... El mundo... Vamos a descubrir... Y bueno... Lo van a seguir ustedes muchachos... Qué triste... Te va un poco grato... Qué triste... Qué triste... Nos reencontramos mañana... Gran abrazo... Lo que vos sabés que va a quedar... Va a quedar en nuestras historias personales... Como profesionales... Sí... El hecho de que compartimos el momento en que se supo la muerte de Maradona... Sin duda... Si se confirma... Son esas noticias que nunca te olvidás dónde estabas y en qué momento cuando te la enteraste... Sí, claro... Aparte la verdad que... Si bien venía con problemitas y uno lo veía un poquitito... Este... Deteriorado últimamente... La verdad que no se hablaba de... Pero no... Además había esperanzas de que en este momento se hicieran cargo un poco más sus hijas... Sí... Lo ordenaran un poco y todo lo demás... Y yo hablando curiosamente de que ha tenido una salud de fierro... Fijate vos que el corazón le falló ahora, ¿no? Vaya a saber qué sabía Janina hace poquitos días cuando recen por mi papá... Y parecía un poco como desmesurado el pedido... Porque al mismo tiempo el médico nos decía que lo veía bien... Pero por ahí algo sabía la nena, ¿eh? Sí, sí... Bueno... Veremos cómo sigue y lo vamos a estar escuchando... Muchachos, un abrazo grande hasta mañana... Chau, Beto, hasta mañana... Chau, Chau, Beto... Chau, Beto... Chau... El pase fue auspiciado por Swiss Medical Medicina Privada... Cuidarnos está en nuestras manos... Y seguí escuchando la radio... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!